Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici Pero tú me fallaste y la pusiste easy Quédate con todas las Louis Vuitton y con las GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón